¿Qué es el plan de la República? Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció la creación de un nuevo organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, el cual será el encargado de comercializar 36 productos de la canasta básica a precios, accesibles para las clases populares. Les adelanto que vamos a fusionar a Diconsa y Liconsa, que van a formar parte de este plan de seguridad alimentaria, informó López Obrador en conferencia de prensa. Al frente de este nuevo organismo estará Ignacio Valle Fernández. Sigue aquí en vivo las actividades de AMLO. Este jueves el presidente electo también anunció otros nombramientos para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la Subsecretaría de Agricultura estará al frente Miguel García, en la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez, en la Comisión de Pesca, Raúl Elénez, en la Coordinación General de Ganadería, David Monreal, y en la Coordinación General de Desarrollo Rural, Salvador Fernández. En la conferencia, Víctor Villalobos, propuesto para ser el próximo secretario de Agricultura, indicó que la política agroalimentaria del próximo gobierno se concentrará en cuatro proyectos insignia, Segalmex, la cual se enhargará de fortalecer la canasta básica por medio de la comercialización de 36 productos, crédito a la palabra a ganaderos, producción de fertilizantes y seguridad alimentaria para alcanzar la autosuficiencia. Lee también, AMLO quiere de vuelta en la radio a Gutiérrez Vivo y Aristegui este viernes informará sobre el aeropuerto por otro lado. El presidente electo anunció que este viernes dará a conocer el dictamen técnico de factibilidad del nuevo aeropuerto internacional de México. Este viernes, a las nueve vamos a dar a conocer el dictamen sobre el aeropuerto y vamos a estar trabajando en la oficina hoy, jueves, mañana, el sábado y el domingo también tenemos actividades, dijo antes de retirarse a la reunión con empresarios. López Obrador dijo que se retrasó la entrega del dictamen debido a que recibieron información de organismos internacionales sobre el aeropuerto, por lo que decidieron incluirla al estudio, aunque no debe alterar mucho las conclusiones. Escucha aquí el análisis sobre el tema por Despierta con el Sol desde ABC Radio. ¡Suscríbete al canal!